Ya cerraron la alberca Pero todavía sigue el ambiente en el ambial Y yo pues la verdad ya estoy muy cansada de haber estado nadando y de haberme echado unas miches Entonces pues ya no queda de otra más que despedirnos de la alberca que tan felices nos hizo ¡Oh! Guau, bella interpretación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!